Estamos con la diputada provincial Alicia Sánchez del Frente para la Victoria y el Partido Miles. Alicia, ¿qué nos podés contar de cuál fue tu experiencia durante el tiempo de la dictadura cívico-militar? Bueno, en ese momento yo era muy chica, estaba entrando en la adolescencia y se escuchaba, la gente hablaba en voz baja de lo que estaba pasando, que no se sabía muy bien, pero sí se decía que mataban gente, que mataban jóvenes, que los acribillaban y la verdad que fue una época de terror que queremos que nunca más vuelva a nuestro país, nunca más en la Argentina porque con esa dictadura genocida de 1976 se implantó en nuestro país, en Argentina y en toda la región latinoamericana, el plan Cóndor, donde perseguían a los militantes, los torturaban y los hacían desaparecer. Por eso hoy estamos acá, toda la militancia unida, para decir nunca más, nunca más a ningún golpe, nunca más y memoria, verdad y justicia, para siempre. Hoy vemos al presidente de Estados Unidos que está en nuestro país y estamos indignados porque justo en esta fecha, que es una fecha de memoria de nuestro pueblo, de una memoria dolorosa, de muchas muertes y desapariciones, por causa también de Estados Unidos que ayudó a implementar estas dictaduras en Latinoamérica, es una ofensa, es una ofensa ver también las banderas de Estados Unidos flameando alrededor de la Casa del Gobierno, de la Casa Rosada. Entendemos que es un país y que hay que darle la bienvenida, pero tampoco podemos ser tan fanáticos de rodear la Casa Rosada de banderas norteamericanas. Creemos que tenemos que tener una relación normal, pero la presencia de Obama, la verdad que la sentimos como un hostigamiento en nuestra patria en estos días, donde nuevamente se está implementando el modelo neoliberal conservador en nuestro país, con mucha furia, con muchos tarifazos, con muchos despidos de empleados estatales, de achicamiento del Estado, persecución de los militantes populares, el caso de Milagro Sala que está presa sin un debido proceso, como corresponde, una militante como Milagro Sala que dio todo por su pueblo, por su pueblo indígena, por su pueblo de Jujuy, la verdad nos indigna y nos indigna lo que está haciendo el presidente Macri. ¿Crees, Alicia, que la defensa de los derechos humanos debe limitarse de alguna manera a la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura cívico-militar? No, por supuesto que los derechos humanos son muchos más abarcativos, que, obvio, los derechos humanos se trabajó en esa línea de la persecución política y de la desaparición de personas porque fue muy grave, un hecho muy aberrante que pasó en nuestro país y en Latinoamérica, pero los derechos humanos se expanden a los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, los derechos del trabajador, los derechos de las minorías, de las minorías étnicas, de los indígenas, de los derechos a la tierra, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, todos esos son derechos humanos, ¿no? Y todos siempre vamos a luchar para que se cumpla, en nuestro país y en América Latina. Porque pensamos que nuestra razón, la razón de nuestra vida, es luchar por los derechos de las personas, ¿no? Vi hace poco un video donde un policía me trataba a un adolescente. La verdad que me avergoncé de ser humana en ese momento, porque digo, ¿cómo puede ser que un ser humano se abuse tanto de otro ser humano en inferioridad de condiciones, ¿no? Como es un niño, prácticamente un niño, porque la ley hasta los 18 años lo considera todavía un niño. Un chico de 15 años siendo maltratado por un adulto, violencia institucional, ¿no? Esa violencia institucional que se debe acabar, ¿no? Esto que también quieren prohibir las manifestaciones públicas, los piquetes, vienen con protocolos que la verdad son inéditos, ¿no? Son inéditos, cosas que no vamos a permitir. No vamos a permitir porque acá corrió mucha sangre de argentinos, ¿no? En el año 1955 mataron con bombas en la Plaza de Mayo un montón de militantes, gente inocente que pasaba por las calles, todo por implantar el terror, ¿no? Y hoy por hoy el terrorismo internacional con la presencia de Estados Unidos acá también nos hace ruido porque la verdad que nosotros estamos muy alejados de todo lo que es ISIS y todas estas cuestiones que están muy en el territorio de Europa y que hoy por hoy con la presencia de Estados Unidos ya no nos deja tan tranquilos tampoco. Muchas gracias. Magnífica la intervención de la diputada Alicia Sánchez del Frente para la Victoria y el Partido Miles. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes.